A la izquierda va Federico Carrizo, Larribei que conduce. Villasanti detaco a Edon la devolución para Villasanti. Cierre de Fabio Santos. Levanta el topo Cáceres. Sacando el van. Tenio. Carrizo. Cáceres. De Marcos para el topo Víctor. Larribei. Quería. Acosta sale. Mineiro con Luan. Cazares. Quería. Acosta sale. Mineiro con Luan. Cazares rebotaba la pelota. En Víctor Cáceres descarga después. Aguilar. Larribei el pase era devuelto por Leo Silva. Sale Mineiro. Carrizo la impulsa para Marcos. Cáceres ganó Marcos. Sale Adilson. Quiere el topo y vale. El topo lo tiene. Le quedó atrás al topo Cáceres. Cerró Fabio Santos. Sáquere banda de Cerro Porteño. Amor Vieta después de Marcos Cáceres. La controla Acosta. El topo Cáceres. Carrizo. Larribei. Otra vez Carrizo. Organiza. Corre Larribei. Bagúa contra él. Larribei que la aguanta con el cuerpo. Tocó después de zurda Acosta. Aparece. El topo Cáceres para la subida de Aguilar. Toca bien Cerro. Buscando el espacio. Carrizo abrió con movilidad. Va con rotación. El conjunto. Acosta. Amor Vieta. Cáceres. Escobar. Espera el topo Cáceres para adentro. Amor Vieta. Cáceres. Escobar. Espera el topo Cáceres para adentro. Ahora con Marcos Cáceres. Cerro con la pelota. Ganó en el debut en Brasil 1 a 0. Cuando chocaron. Entre sí. Amor Vieta. Entre sí. Amor Vieta de vuelta para Cáceres. Llegando Marcos con Víctor. Salida del conjunto paraguayo. Villasanti. Aguilar. Larribei. Villasanti. Aguilar. Larribei. Víctor Cáceres abriendo para Acosta. El zurdo la bajó muy bien. Acosta que insiste. Acosta que insiste. La controla. Aguilar. Cáceres. Apurado. Perdió réplica de Mineiro. Viene Ricardo Oliveira. Descargó para Cáceres. Va al ecuatoriano. Juanito enganchó. Muy bien Cáceres. Probó Cáceres. Escobar. Otra vez Arribei. La pide Aguilar. La controla Víctor Cáceres. Saliendo para Marcos. Acosta. Cáceres. Carrizo. Cáceres. Salve Leo Silva. El cierre de Acosta. Primero gana Morevieta. Su compañero. Carrizo. Cáceres. Cáceres. Amorevieta. Víctor Cáceres. Recibía de Aguilar. Ahí está la Rivei. Escobar. Luan. Para Fabio Santos. Lo marcaba Villa Santi. Fabio Santos. Gana Víctor Cáceres. Tiro libre. Dice el árbitro Roldán. Está el conjunto de Velo Horizonte. En 15 minutos. Maiko Muñoz. Cáceres. Aparece a Morevieta. Por la izquierda. Aquí en Acosta. Carrizo. Así está el gesto de Víctor. Y están evaluando si puede continuar. El arquero suplente es Clayton. Elías para Cáceres. Va Cáceres. Llega el pollo Oliveira. Le queda para Luan. Buscando la ventaja a Mineiro. Va Luan. Oliveira. Se queja Rodrigo Muñoz. Primer ataque profundo. En forma de contra para los de Virculpi. Está ganando a Treti con Mineiro en Paraguay. Y en el mismo momento. Gol de Fred para Cruzeiro. El otro equipo de Velo Horizonte. Que le gana a Huracán. En simultáneo. Parece mentira. Al mismo tiempo. Fue así. Y hasta acá parecía tener todo dominado. Una corrida de Maicon. Antes que este. Que este gol. Recordemos que hoy Arzamendi ha lesionado. Y también Salustiano Candia. Son los que no pueden estar disponibles para Juguero. En el equipo Paraguay. Recordemos que hoy Arzamendi ha lesionado. Y también Salustiano Candia. Son los que no pueden estar disponibles para Juguero. En el equipo Paraguay. Saldala Víctor Cáceres. Le recibe Marcos ahora. Aparece en la escena Escobar. Acosta. Carrillo. La falta de Fabio Santos. Tiro libre de. Cerro Portenio. No salió del todo bien. Acosta y el centro. Salta a Larribe. Amor Evieta. Es del topo. Offside del topo Cáceres. Offside de Cáceres. Indirecto para Atlético Mineiro. Todo bien que definía el topo. Que viene a hacerle el gol al Nacional de Montevideo. La paraba. Y la colocaba de zurda. Cáceres. Víctor Parabarcos. Mineiro aparece Carrizo para manejarla. A la derecha va Escobar. Maicon contra él. Cerro quiere el empate. Víctor Cáceres para conducir. Escobar. Le pide un el taco a Cáceres. Sale Mineiro. Cáceres para... Escobar. Cáceres para Víctor. Llega Morevieta. Sigue el central. Conduce a Morevieta para... Acosta. Acosta aquí al centro. Pegó la pelota en... Cuga. Sigue el central. Conduce a Morevieta para... Acosta. Acosta aquí al centro. Pegó la pelota en... Cuga. Víctor Cáceres va al topo. Centro con Nelson. Aedo Valdés. Ganó a Aedo. Le quedó para Villasanti. Y nos animó a la chilena. Así que Villasanti... Falta con Villasanti. Sí. Te dio Silva. Oliveira. Insiste Fabio Santos para Mineiro. Maicon Fabio Santos. Marcaba el topo Cáceres. Recupera. Y sale Víctor. Lateral que le corresponde a Cerro. Vuelve a cambiar la tabla. Vuelve a estar favorable el panorama. Marcos Cáceres. Así queda la tabla. Cerro 10, Nacional 7, Mineiro 4, Zamora 1. Mientras no gane Nacional, el Atlético Mineiro está vivo todavía. Sí. A banderar de sí mismo. Acosta levantó para la Rivey. Carrizo ahora. El topo Víctor Cáceres. Aparece Acosta otra vez. Ahora es la tabla actualizada con Cerro. Y su puntaje perfecto. Yo te digo, ya ganarle hoy Nacional a Zamora. Y la eliminación de Atlético es casi virtual. Sí. El centro de Escobar. Marcaba Leo Silva. Se equivocó Silva. Tiene el gol Larry B. Y Villasanti gol. Sí, virtual. El centro de Escobar. Marcaba Leo Silva. Se equivocó Silva. Tiene el gol Larry B. Y Villasanti gol. Gol. El topo. Gol. Desesperada salida de Víctor. En cuatro minutos, Cerro Porteño metió tres goles. Uno de ellos, el topo Cáceres. Uno de los mejores volantes que ha dado el fútbol paraguayo en la última década. Buscaba Elías, la recupera el topo Cáceres que hizo el tercero recién. El topo insiste, descargó para Carrizo. Carrizo contra dos. Pasó muy bien. Vuelve Luan. Lo marca Luan. Acosta que levantó. La baja, Edo Valdés. Larry Bay. El topo Cáceres ahora conduce el exombre de Libertad. Aparece en la escena Carrizo. Otra vez con el topo Cáceres. Maniobra Cerro Porteño. Maniobra Cerro Porteño. Aguilar. Víctor Cáceres. Marcos Cáceres. Amor Evieta. Acosta. Fabio Santos. Venía Maicon. Cortado a Marcos Cáceres. Sale el topo ahora que hizo el tercer gol. De arriba ahí quedó corto. Igor Ravello para Dilsson. Giró a Dilsson. Marcos Cáceres. Maniobra Mineiro. Opaco. En esta copa el conjunto de Belo Horizonte. Guga. Luan para Guga. Otra vez Luan perdió. Recupera Cerro. Va Carrizo. Carrizo. Maniobrando Villa Santi. Primero Aguilar. El exombre de Guarani. Carrizo. Carrizo. Maniobrando Villa Santi. Primero Aguilar. El exombre de Guarani. Carrizo. Carrizo. Cáceres. Carrizo. Por la izquierda aquí en la costa. Va en dupla Cerro. Gana 3 a 1. Antes del entretiempo. Carrizo. Abuelo con Carrizo. El topo Cáceres. El topo Cáceres ahora. Jugó para Escobar. Pasaba Villa Santi. Ahora Larry Bay. Carrizo. Aguilar. Amor Evieta. Cáceres. Escuchás tímidamente el ole. Sí. Hace circular la pelota. Uno no ve reacción en el Atlético Mineiro. Pierde 3 a 1. Y espera en su campo. Arranca la segunda etapa en la nueva olla. Jugando desde el fondo. Acosta. Como bien lo marcó Damián. A la derecha. Acosta. Como bien lo marcó Damián. A la derecha el lateral Espínola. El topo Cáceres para jugar largo en dirección fallida porque roba a Dilsson. Oliveira. Cazares. Frenó Cazares. Cazares y el centro. Muñoz todavía a un equipo de estar talado. Maicon. Volvía Espínola. La recupera Cerro Portenio. Tambalea Mineiro. Espínola. El topo Cáceres. No tiene respuestas anímicas, ni físicas, ni futbolísticas al conjunto brasileño. Así la tabla con... Mineiro casi afuera 3. Y Zamora ni hablar. Un punto para el conjunto de Varinas. Exacto. Cero a cero el resultado entre Nacional y los venezolanos por ahora en el parque central. Sacando Marcos Cáceres. Fabio Santos apurado. Falta. Tilo libre para Mineiro. Juan Mineiro de sufrir el quinto gol. Era una muy buena definición de Larry Bay. Pelea Marcos Cáceres. No puede. Tampoco el topo. Gira Cazares. Sale para Dilsson. La marca de Larry Bay. Aparece en la escena. Luan retrocede para... Estuviera presente en el marcador a Edo Valdés. El topo es fenomenal. Para mí la figura del partido. Sale Víctor Cáceres. Edo Valdés. Ahora con Villasanti que perdía. Recupera Ricardo Oliveira. Por adentro va Cazares. Sigue Ricardo Oliveira. Engancha. Ante la marca de Marcos Cáceres. Y en la copa le está pasando esto a Mineiro. No tiene grandes actuaciones. Espínalo después de Villasanti. El topo Cáceres. Sale Víctor de la marca. Recupera Maicon. Leo Silva. Luan. Centralizado. Jugó para Guga. Levanta Leo Silva. Espera Fabio Santos contra Espínola. Recupera Víctor Cáceres. Levanta Víctor Cáceres. Tiro libre. Le corresponde al conjunto de Paraguay que está ganando 4 a 1. Salía Fabio Santos para Mineiro. Víctor Cáceres. Víctor Cáceres. Víctor Cáceres. Cáceres Marcos para eso. Cruzaba Higo Ravelo. Sacando Víctor El topo Cáceres para manejarla Marcado Por Maicon Acosta Bueno, quedó mal Acosta Sacaba Munoz Villasanti Espírona ahí al centro Tiro de esquina para Cerro Porteño Que se le Fabio Santos Centro de Vinicius Gómez Recupera Cerro Porteño Saliendo el equipo paraguayo Carrizo Aido La Rivey pica para el quinto gol Va la Rivey que hizo uno Toca la Rivey Es de Aido Eso no es Tiene premio o no tiene premio No, es de Aido Eso no es Tiene premio o no tiene premio No, salvó el arqueo La Rivey ahora no tuvo premio Salvó Víctor Roquera El quinto gol de Aido Valdés Raro en Aido Valdés Que falle un mano a mano Y que Jugador generoso fue la Rivey Teniendo terminación propia 3 a 0 Huracán Y su máximo rival Mineiro pierde 4 a 1 en Paraguay Sale topo Cáceres Levantó para la Rivey Acompaña Carrizo Nos puede Guga Metrales para el conjunto De Brasil En 20 minutos Sacaba Guga Fabio Santos El centro de Vinicius Góez Saliendo desde el fondo Cerro con Cáceres Anticipa el capitán Leo Silva Va Fabio Santos Ahora Centro de Fabio Santos Atento Rodrigo Muñoz Churín Marcaba Higo Ravelo El topo Cáceres Escobar Esquilo de Carrizo La busca es el pase De Villa Santi Y la de Aido en realidad Carrizo El topo Cáceres ahora Marcos Cáceres Espínola Se acaba Marcos Cáceres El topo ahora El topo ahora Churín Carrizo Venía Natan El topo Cáceres Ahora con Villa Santi Espínola Espínola Carrizo Carrizo Cáceres Cáceres El topo Carrizo la regaló Adilson cortó Y viene Adilson cortó Y viene Oliveira Tardío Oliveira Salido El topo Cáceres Ataca Cerro En el final Viena El topo Cáceres Igor Ravillo Fabio Fabio Santos Segundo tiempo Para Atlético Mineiro Cayó Cayó mal el topo Cáceres Sí que para mí es la figura del partido Dami Adilson Ya vas a ver tu veredicto No duda Yo creo que Chará apenas sintió esa mano ahí y se tiró Es cierto pero al límite lo dejó Barro Al límite totalmente Esto suele ocurrir Ahí ya dependés de lo que interpreta el árbitro del contacto Si te cobran penal Muchas veces tenés que aceptarlo ¿no? Porque no todos los árbitros administran los contactos Aparece Espínola Cerrado Fabio Santos En asa se la queda el arquero uruguayo Ahí el capitán Aedo Valdés que hoy no pudo hacer un gol Acosta, Carrizo, el topo Y Larry Bay Ganaba Mineiro con el gol de Oliveira en la primera parte Qué lejos quedó aquello Ganaba Mineiro con el gol de Oliveira en la primera parte Qué lejos quedó aquello ¿no? El topo Cáceres ahora Y ya Santi con él El topo Cáceres para Aguilar otra vez con el topo Cáceres Ahí la tiene Cerro Portenio El topo para jugar con Saico para Sarkero Muñoz Una gran copa hasta acá de Cerro que se clasifica octavos En la cuarta jornada Aguilar Ahí 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 Ahí